Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo están revisando este material en la plataforma del aula virtual o YouTube. Esta es la segunda sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder, semestre 2022-2 para el Sistema de Universidad Abierta para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y alumnos de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos los que están presentes. Les recuerdo que esta sesión está siendo videograbada, por lo cual, si no quieren ceder su imagen para la grabación, pueden apagar su cámara, pero esto nos resta la obligación de participar durante la misma sesión. Y bueno, como cada sesión les comento que, bueno, estando en un sistema de universidad abierta, pues bueno, estamos obviamente con el interés, obviamente, de aclarar dudas, de participar, etcétera. Entonces, pues bueno, espero que ustedes hayan revisado con calma la lectura de George Yule, que se encontraba, pues bueno, en el Drive, que bueno, obviamente, si ustedes acceden a la plataforma a la cual ustedes tienen acceso, pues obviamente ustedes habrán revisado el texto, con el cual será la base para ir participando dentro de esta sesión. Entonces, como siempre, en todas las sesiones yo tengo una guía en la cual nosotros nos vamos direccionando sobre la parte del tema que convoca el día de hoy, una presentación en PowerPoint, que solamente es un acompañamiento para lo que estaremos platicando el día de hoy. Y pues bueno, de alguna manera, pues bueno, espero que ustedes participen, ¿no? Ya que pues bueno, esto es parte fundamental, sobre todo de este sistema. Y que bueno, si obviamente no lo hacen, ¿no? Este por alguna causa, etcétera, durante la sesión, pues bueno, será obligatorio que obviamente participen en los foros de participación, en lo que son los foros ahí del aula virtual. Entonces, pues sin más, voy a comenzar compartiendo pantalla, siendo que, pues bueno, vamos a retomar toda esta parte de la introducción al estudio del lenguaje que estábamos viendo, de algún modo, la sesión anterior, con una lectura muy básica. Y que pues bueno, ahora pues bueno, va a ser parte, sobre todo de la dimensión que revisaron con el texto que tenían en la plataforma. Y pues bueno, es una mera introducción. Espero que ustedes vayan participando a lo largo de la sesión. Y lo que tendremos que ir cubriendo el día de hoy será plantear ideas generales sobre el lenguaje como objeto de estudio, aterrizar algunas categorías y conceptos relativos al origen del lenguaje y ubicar su importancia de estudio dentro de la comunicación. Obviamente, si ustedes están estudiando ciencias de la comunicación, se habrán dado cuenta que, pues bueno, de la batería de materias que tienen este semestre, pues es la materia que realmente más se acerca al campo comunicativo. La mayor parte de materias, pues bueno, tienen más otro factor transdisciplinario, de un tronco común, etcétera, en vías, sobre todo de la cuestión de las ciencias sociales, no así realmente de la comunicación, ¿no? Ya que la comunicación, pues bueno, intervienen más ciencias de las que son las llamadas ciencias sociales, o el conocimiento social, pero que de algún modo, pues bueno, es un poco también el derrotero de estar un poquito ajustados a que esta carrera se encuentre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero bueno, vamos a ir viendo que todo en cierta forma se concatena en este sentido. Vamos a, bueno, ir viendo, ¿no? Con esta cuestión, esta pregunta, ¿no? Que dice aquí arribita, ¿no? ¿Qué es el lenguaje, no? Hay de, bueno, de algún modo, pues se comienza a vislumbrar, ¿no? Esta cuestión del lenguaje en términos de, este, bueno, la misma palabra lenguaje, pues bueno, encierra una relación de palabras, ¿no? Un juego de palabras, este, incluso de origen metonímico, ¿no? Con la palabra, bueno, el latín lingua, ¿no? Que tiene una relación, ¿no? Con la expresión hablada, ¿no? Y, pues bueno, también en este sentido, ¿no? Una idea de la expresión general, ¿no? Este, como diría Ferdinand de Susson, es heteróclito y multiforme. En general, pues el lenguaje es una, una, este, una extensión, obviamente, del ser humano con la cual nosotros podemos comunicarnos, ¿no? En este sentido, pues hay muchas variantes, muchas dimensiones en términos de lo que se habla de lenguajes humanos, ¿no? Lenguaje de señas, lenguaje hablado. Y de alguna manera, ¿no? Pues obviamente ustedes se habrán dado cuenta que también la palabra lenguaje, pues se amarra con la palabra lengua, ¿no? Y la palabra lengua, ¿no? Pues se, este, se vincula obviamente con el aparato fonador, ¿no? Con nuestro órgano sensitivo, ¿no? Y sin la lengua, ¿no? Este, el órgano, pues obviamente no podríamos articular ciertos sonidos, ¿no? Para, o sea, todos los sonidos que podemos apoyar, por ejemplo, con los dientes, los labios o, este, dentales, ¿no? Los, este, las, D, T, este, hay otras palabras que dependen obviamente de la parte labial, etcétera, pero la lengua como que se estructura así, ¿no? Aquí hay una concomitancia muy, muy interesante precisamente con la idea de lo que es la lengua, ¿no? En términos de la parte verbal. O sea, la parte verbal ahí está muy, muy concatenada. Y en ese sentido parece un juego de palabras, ¿no? Porque la manera idónea en que nosotros los seres humanos nos comunicamos depende de lo que es nuestro lenguaje hablado. O sea, nuestro lenguaje hablado ha sido como que por excelencia la mejor forma de comunicarnos. No quiere decir que con el lenguaje no verbal o las señas o los gestos, ¿no? No nos quieran comunicar algo. Pero el lenguaje verbal, ¿no? Por el mero hecho de ser convencional, y por convencional me refiero que en lo que veíamos la clase anterior, que a alguien se le ocurrió una palabra, ¿no? Y en esa, en el sentido de la, de la palabra, ¿no? Pues obviamente se estructuró la, una convención. O sea, si la palabra perro, ¿no? Este se hizo convencional para hablar de un animal, ¿no? Pues eso se quedó convencionalmente y todos nos entendemos en ese sentido. Si hay una condición de señas, ¿no? Pues obviamente habría una variable que a lo mejor no podríamos a lo mejor entender, ¿no? A lo mejor, ¿qué es lo que pasa a veces cuando tratamos de entender un lenguaje nuevo, ¿no? Nosotros somos los únicos que no entendemos ese lenguaje, pues bueno, pues ahí es el gran problema. Pero, o sea, la lengua verbal, ¿no? Es como el eje del lenguaje en ese sentido, con el cual más o menos hemos podido incluso hablar del propio lenguaje. O sea, aquí es como una cuestión medio tautológica, ¿no? O sea, el lenguaje se estudia desde la lengua verbal, o sea, desde nuestra forma de comunicarnos por excelencia, o sea, el lenguaje verbal, hablamos del lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje a veces se estudia por sí mismo a través de esta misma herramienta que tenemos, ¿no? Entonces, aquí, cuando tratamos de figurar muchas veces lenguajes que no sean verbales, como por ejemplo el lenguaje de los animales, etcétera, tratamos de entender que existe una especie de gramática, una especie de sintaxis, una especie de lógica, una especie de semántica, una especie de acción, ¿no? De transformación, de pragmática, como si fuera nuestro lenguaje verbal, ¿no? O sea, estas dimensiones del lenguaje verbal las entendemos como una base, como una lengua franca, ¿no? Para entender otro tipo de fenómenos de comunicación. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, se vincula toda esta cuestión que precisamente es una dimensión de expresión general, como diría Ferdinand de Saussure, y pues bueno, al final, pues bueno, tiene que ver con la comunicación humana desde un punto de vista base, ¿no? Hay veces que actualmente se habla de lenguaje de los ordenadores, lenguaje de las computadoras, lenguaje de la inteligencia artificial, o incluso para todos los, una cuestión que aquí nos falta mucho, por ejemplo, en la facultad, ¿no? Es vincular mucho esta parte de la informática, ¿no? Si bien sea, hay una que otra, dos, tres materias que hablan, procesamiento de datos, falta mucho esa integración, ¿no? De ver que realmente, por ejemplo, a la mayor parte de la comunicación cibernética, pues obviamente parte de lenguajes, ¿no? Y de alguna manera son, quien sepa programar en HTML o en algún otro lenguaje, se dará cuenta que hay como partículas, incluso elementos cuando tenemos un error, dice falla de sintaxis, etcétera, ¿no? Entonces ahí es interesante vincularlo en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero sobre las cuestiones del origen. Bueno, espero que vayan señalándome precisamente toda esta dimensión de lo que sería la cuestión del texto de George Yule, ¿no? Obviamente ustedes van a poder participar, sino ahorita también les iré preguntando, ¿no? En este sentido, pues obviamente lo que hayan revisado, ¿no? Este, bueno, si quieren, hacemos una pausa, si quieren, este, primero coméntenme cómo les fue con la lectura, ¿no? Este, antes de proseguir, hago una pausa, ¿no? Este, para precisamente hacer esta parte de interacción, no sé, este, a verme ya, y adelante. A mí en lo personal fue una de las lecturas que más me encantó, sobre todo porque te muestra diversas cosas, te muestra diversos orígenes de la lengua, desde los orígenes, como dice la diapositiva ahorita, de lo divino y de orígenes divinos, orígenes místicos, por así decirlo, del lenguaje, hasta cómo nuestro cuerpo se fue adaptando para poder pronunciar palabras, cómo tenemos esas adaptaciones, e incluso cómo se maneja el lenguaje con otras especies, porque el ser humano es un animal, pero con otras especies, cómo se va vinculando el lenguaje humano con estas otras especies, incluso con especies que son bastante similares a nosotros, por ejemplo, los monos. Entonces, este, fue una de las lecturas que más me encantó y se me hizo muy interesante. Muy bien, muy bien, gracias, bueno, es un texto muy amable, ¿no?, en esta dimensión. Muy bien, vamos con Teresa, adelante. Hola, buenos días. Sí, igual que mi compañera, Mayali, se me hizo una lectura muy, bueno, muy fácil de leer, ¿no?, ocupa lenguaje muy, muy amable el autor. Y sí, no, la verdad es que me gustaría como poner en mi punto de vista que los seres humanos nos vemos como, como todos poderosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo un animal va a comprender el lenguaje como nosotros, ¿no? ¿Cómo va a poder hablar? ¿Cómo va a poder, no? La verdad es que otros seres vivos tienen su capacidad de comunicación, no tan elaborada como la del ser humano, evidentemente, pero se pueden comunicar, ¿no? Y de hecho hay personas que intentan este, hacerle hablar como un humano a los animales, ¿no? Como que lo intentan, ¿no? Pero al final, no, o sea, tenemos este, otras características físicas, ¿no?, que nos permiten tener el lenguaje, la comprensión, la fonética. Comentaba el autor, ¿no?, como usted lo decía, ¿no? No solo son, no es solo la lengua, también son los labios, ¿no? Nos permiten decir la P, la B, la T, por ejemplo, con los dientes, ¿no? Todo se va, todo evolucionado de la manera correcta, por decirlo de una manera, para que la lengua, el lenguaje funcione como actualmente lo conocemos, ¿no? Y seguramente en miles de años más, alguien estará hablando de cómo nosotros nos comunicamos, ¿no? A diferencia de dentro de mil años, ¿no? Incluso hay cosas del ser humano que intenta como dejar mensajes en el espacio, ¿no? Y así de, ¿y cómo vamos a dejar los mensajes si no sabemos cómo se van a comunicar los otros, ¿no? ¿Qué van a tener tacto? ¿Van a tener lengua? ¿Van a tener sonido? ¿Cómo nos podemos comunicar algo que ni siquiera sabemos si existe o no existe, ¿no? Entonces es como todas estas interrogantes que nos, que nos podría dejar la lectura, pero el autor va, bueno, parte de algo de lo básico, ¿no? Las creencias de dónde parte el lenguaje, incluso dice que genéticamente se puede llegar a creer que tenemos como el gen del lenguaje, ¿no? Y pues al final solo es evolución. Bueno, considero yo que solo es evolución, ¿no? La, ¿cómo se puede decir? Que el aprendizaje acumulado de miles de años atrás, ¿no? Es lo que nos lleva a conocer el lenguaje como lo conocemos ahora. Muy bien. Sí, efectivamente, me gusta todo este, este sincretismo que, que has hecho, ¿no? Precisamente con los puntos más relevantes de la lectura, porque precisamente es, son, son varios elementos, ¿no? De los que tenemos. Ahorita, obviamente me recordaste la película de The Arrival, ¿no? Que finalmente es una hipótesis sobre la comunicación si en algún momento tuviéramos contacto con una raza extraterrestre, ¿no? Que, bueno, esto también se plantea desde muchos ejes, ¿no? Desde la condición, por ejemplo, desde que Carl Sagan, ¿no? Y con un grupo de científicos enviaron, este, esta sonda espacial, ¿no? Para tratar de, de comunicarse en, este, este, hacia el espacio, ¿no? Este, con esta pequeña nave que tenía un disco y con mucha información de las maneras en que nos comunicamos, ¿no? Para decir, aquí estamos, ¿no? Pero muy interesante toda esta parte, ¿no? Bueno, vamos con Omar, adelante. Ah, es, profe. Ah, bueno, igual lo que, segundo lo que dije a mis compañeras, creo que fue un texto bastante, sí, pensé que estaba predispuesto, pensé que iba a ser un poco como muy académico, muy egresivo, pero no, fue muy, bastante amigable. Y sí, o sea, me llamó mucho la atención, pero también, y también me, me, me acordé de que, no sé dónde lo leí, de sobre el lenguaje, de que también, no sé si usted ya sabía de que, hay una teoría de que, de que el idioma que hablamos, determina cómo somos, como nuestra personalidad, como, como personas, de que si una, si, de que chance, si usted tuviera aprendido a hablar ruso desde, desde pequeño, hubiera sido una persona totalmente distinta, con otros intereses y otras vocaciones. y es, o sea, todo ese texto me recuerda un poquito a eso. Y, y sí, nada más. Ok, bueno, un poco esto que mencionas, es más bien ya la parte cultural, ¿no? O sea, el lenguaje nos establece, nos da una relación determinada, precisamente, este, anclada con la cultura, pero sobre todo con una cosmovisión, ¿no? es una cosmovisión específica, en la dimensión, en donde nosotros vamos, no solamente adaptándonos a lo que queremos comunicar, o las posibilidades de comunicación, sino a la situación del contexto, eso es lo que estás, y en mencionarlo, vamos a ver un poquito la siguiente clase, que es la construcción de la realidad, en términos de lo que dice, Berger y Lockman, en términos de que nuestra construcción de la realidad, pues, obviamente va a depender del lenguaje, ¿no? Y de nuestro conocimiento de la realidad, ¿no? Y eso es hasta un planteamiento que en esencia viene desde Kant, ¿no? Con toda esta dimensión, sobre todo, muy, muy específica, en la, sobre todo, esta palabra, se dice la Belt and Schaun, ¿no? La cosmovisión, pero sí, de hecho, eso es una lectura, pues, introductoria, ¿no? Vamos introduciéndonos precisamente a estos ejes muy generales del lenguaje, que a lo mejor van a ser un poquito más complicados la siguiente clase, el salto de texto que vamos a dar la siguiente clase, para muchos les va a costar mucho más trabajo, pero es una, es una buena base, ¿no? Muchas gracias por la participación. Vamos con Samuel Coria, adelante. Hola, profe, hola, compañeros, este, sí, también, bueno, fundamentando las opiniones de mis compañeros, pienso que las lecturas, que plantean estas, las hipótesis del lenguaje, pues, pues despertaron en mí como un cuestionamiento de, de cómo damos, de cómo doy por hecho el lenguaje, un lenguaje verbal, que, que recurrir a esta, como, no a la simpleza, sino a la raíz de dónde, de cómo nace, pues sí, pues como genera en mí una, un pensamiento de, de practicidad, de, de que no todo es tan, o bueno, las, las formas en las que a veces el lenguaje hablado, nuestra, pues las limitaciones de nuestro lenguaje, pues intervienen mucho en, pues en la, todo lo complejo que puede ser nuestra vida, y recurrir a estas, saber estas formas simples de cómo es que funciona el lenguaje, pues creo que acota, pues, mucha simpleza, practicidad a la vida en general, entonces, no sé, me, me parece muy interesante, desde, este, el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje corporal, algo que, que en sí, pues es lejano a, pues a lo que vemos, todo el tiempo, como humanos, como personas que hablamos, y que nacemos básicamente con, pues con el lenguaje que conocemos, pero que no, 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 no enfatizas, o no te enseñan a, a ver todo eso que, que puede ser más práctico en, pues solucionar tu vida, entonces, eso me parece muy interesante. Sí, de hecho, me recuerda un poco lo del foro, este, inicial, ¿no? Esta pregunta que les hice, si, bueno, conocer un poco de esta cuestión del lenguaje, o la filosofía del lenguaje, pues bueno, qué tanto nos ayuda, sobre todo, a la parte de comunicación, ¿no? De hecho, aquí hay dos dimensiones, ¿no? Sobre todo, este eje de materias, en el cual ustedes están iniciando este gran trayecto en comunicación, que en este caso es lenguaje, cultura y poder, anteriormente se llamaba introducción al estudio del lenguaje, va a ser seguida de otras materias, como teorías del discurso, teorías de la significación, y si escogen bien o acertadamente, ¿no? Este, dentro de la materia que se plantea y como optativa, ¿no? Es imagen y discurso audiovisual, que sería la idónea, pues se van a dar cuenta, ¿no? De que hay un hilo conductor dentro de la parte de la filosofía del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto, no? Estas no son materias de redacción, O sea, no son materias de que, uno perfeccione su lenguaje, ¿no? En términos de la calidad comunicativa, sino que nos permiten establecer una relación epistemológica o de análisis sobre aquellos fenómenos de comunicación en términos de pensamiento o discurso. O sea, muy acertadamente, o sea, es una reflexión cognitiva, ¿no? Una reflexión epistemológica de cómo funciona. No, porque muchas veces, este, en el antiguo plan, bueno, existía otra materia que se llamaba teoría de la imagen, luego discurso audiovisual. Entonces, muchas veces, se establecía, ¿no? Este, como que esta, este gran error, ¿no? De, del estudiantado, de que, bueno, voy a ver teoría de la imagen y voy a ver discurso audiovisual, y entonces ahí me van a enseñar fotografía o me van a enseñar esta cuestión de cámara. Cuando dices, bueno, en esta materia, por ejemplo, no vamos a ver cómo se redacta algo, no nos van a ver cuestiones como de saber escribir bien, ¿no? Por ejemplo, sino entender cómo funciona la comunicación en tanto en el eje, por ejemplo, en fenómenos de cuestión, por ejemplo, escrita, o cuestión hablada, pero en términos analíticos, ¿no? De cómo funcionan esas estructuras conceptuales, ¿no? Para saber, este, epistemológicamente, cómo, cómo, cómo es que están interaccionando estos fenómenos dentro de la vida del ser humano, ¿sí? Y en otro tipo de áreas, ¿no? Entonces, para eso creo que hay otras materias, ¿no? Por ejemplo, la materia, creo que de, tendrán, creo que una materia como, de expresión escrita o algo así, este, donde ven ahí otras cosas, o sea, a lo mejor más prácticas, ¿no? Por ejemplo, pero entonces, aquí lo que entonces tratamos de analizar precisamente son estas cosas que a lo mejor no habíamos pensado, no habíamos reflexionado sobre la comunicación humana, ¿no? Lo mismo cuando ustedes llegan a imagen y discurso audiovisual, no es para que uno aprenda a usar la cámara o, intuitivamente uno, como que lo, lo relaciona, ¿no? O sea, como que, bueno, si uno tiene buen nivel de lecturas, ha leído literatura, etcétera, pues sabe más o menos cuando hay fenómenos como de figuras retóricas, etcétera, pues lo mismo pasa cuando uno, bueno, uno ha visto mucho cine o muchas series de televisión, sabe como que ya después, pues en otro tipo de materias analíticas sobre el lenguaje visual, es entender, ah, bueno, es que aquí ahí viene un analepsis, una prolepsis, un flashback, etcétera, ¿no? Esas cosas, y lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces hacemos esta vinculación, ¿no? Y sobre todo, pues aquí analizar hipotéticamente, ¿no? Todas estas cuestiones de origen del lenguaje, ¿no? Muy bien. Bueno, ahorita ya no hay participaciones, ahorita por el momento, parece que, ah, bueno, ahí, este, parece que hay una participación escrita, pues estoy revisando el chat, dice Israel Adrián, ¿no? Como decían, el lenguaje lo tomamos como algo natural, fue algo muy criticado como la zona espacial Voyager, exactamente, y por lo mismo pensar que otra especie podría comunicar, comunicarse igual que nosotros, por eso se ha creído que la forma más exacta de comunicar una forma de lenguaje es por el tacto o señales, es lo que me decía la lectura, que las señales o la interacción da un mejor contexto a lo que expresamos y es lo que me llamaba, me llamaba, bueno, me llamaba la atención, bueno, ahí, este, bueno, supongo que, bueno, ahí, ahí hay algunos puntos, ahí interesantes, ¿no? este, habría ahí que señalar, ¿no? esta cuestión de, ir vislumbrando posteriormente lo que es un, una señal, un signo, ¿no? porque bueno, un signo puede ser una palabra, ¿no? este, una palabra escrita, pero un signo a veces se puede vislumbrar lo que también se puede entender como un símbolo, ¿no? como una cuestión cultural donde a veces se encierra un contexto por un, nos ponemos de acuerdo en poner un elemento como tal, ¿no? una figura, pero también hay, hay señales, ¿no? que es más bien las señales, por ejemplo, o indicios, ¿no? tienen que ver más con un tipo de conocimiento empírico, ¿no? por ejemplo, la cuestión de humo o el fuego, ¿no? este, hay una relación, ¿no? contigua, entonces ahí, ahí vamos a ir especificando, ¿no? posteriormente cuando hagamos una muy breve introducción a lo que es la, la semiótica, que este tipo de organización o categoría sobre elementos de comunicación nos va a dar cuenta, de hecho, en el Voyager sí había una señal por ahí, de hecho, había como una figura humana con, hecha como con bits, ¿no? este, como con cuadritos, ¿no? creo que estaba la, como una figura como alzando las manos, ¿no? para más o menos vislumbrar, ¿no? este, cuál es la, la estructura, de hecho, por ahí, bueno, nosotros los seres humanos también tendemos, este, a, a buscarle todo un sentido humano, ¿no? este, creo que es este, creo que, no sé si se llama pareidofilia o, este, esta necesidad de ver caritas, en todos lados, ¿no? este, donde por ejemplo ves, este, un tomate y le pones dos puntitos y parece que es una, un, este, los ojitos, ¿no? o algo así, para idólia, exacto, 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 de gracias, Medial, este, esa necesidad de humanizar todo, ¿no? y, y hay veces que eso de alguna manera nos contagia o nos irradia una especie de comunicación, por ahí luego en teorías de la comunicación ustedes van a llegar a escuchar a un Erwin Goffman, ¿no? este, que es, que es, participe de la escuela interaccionista simbólica de Estados Unidos, en donde de alguna manera nosotros tenemos la necesidad de estarnos comunicando como en una especie como de representación cuasi teatral, ¿no? donde de algún modo, ¿no? pues ahí se vincula mucho toda esta parte energética del lenguaje no hablado, ¿no? entonces de alguna manera y conecta, ¿no? por ahí existió una serie, ¿no? que pasó muy desapercibida pero muy interesante que se llamaba Miénteme, Lie to Me, en donde una persona que estaba muy, muy conectada precisamente con leerlo cuando una persona está mintiendo, ¿no? o sea, y muchas veces cuando, lo podemos notar, o sea, cuando una persona no está muy, muy segura de lo que dice, o obviamente pues no es parte como que de su realidad, ¿no? entonces como que muchas veces intuitivamente está viendo para abajo, ¿no? este, es la clásica caricatura obviamente del niño regañado, ¿no? donde dice, bueno, ¿quién lo hizo? y está mirando hacia otros lados, ¿por qué? porque el contacto visual, siempre nos decían los mayores, ¿no? este, a ver, veme a los ojos y dímelo, ¿no? entonces porque intuitivamente hay una especie de lenguaje ahí, ¿no? de una señal, ¿no? y muy conectada con ello, ¿no? aunque de todas maneras, diría Humberto Eco, ¿no? o sea, dentro de todos los animales, ¿no? nosotros los seres humanos somos aquellos que, eh, podemos trabajar con la mentira, ¿no? o sea, de alguna manera nosotros estamos posibilitados a mentir con el lenguaje, o sea, podemos decir, por ejemplo, ahorita yo podría decir, yo estoy en el cielo, ¿no? y si no me ven en el cielo es porque ustedes no me creen, ¿no? pero lo dices con el lenguaje, ¿no? pero obviamente, pues no estoy en el cielo, ¿no? entonces, ahí hay una construcción del lenguaje en donde, pues este, eh, tiene que ver el sentido, la lógica, la, la pragmática, ¿no? porque bueno, tú puedes decir, bueno, ahorita estoy, por ejemplo, en unos estudios de televisión, este, de Televisa, ¿no? y a lo mejor ahorita, eh, alguien podría decir, bueno, este, puede ser, no sé, este, quién sabe, a lo mejor está uno en una oficina, o a lo mejor está en algún, este, un cubículo de la facultad, quién sabe, ¿no? ¿Por qué? porque a lo mejor aquí el fondo, a lo mejor, pues podría dar que sí, ¿no? este, pero, nuestra intuición, nuestra forma de entender como que los elementos no verbales, ¿no? pues tiene que ver mucho con la empiria, ¿no? con el conocimiento inductivo, para cerrar los cuadros que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? y ahí es donde, por ejemplo, muchas veces cuando alguien nos cuenta un chisme, pues obviamente le entendemos y damos fe de que la persona nos está diciendo la verdad, ¿no? aunque sabemos que, bueno, cuando alguien cuenta un chisme, ¿no? pues obviamente es una, es una suposición, ¿no? al final es un discurso, pues que está relacionado con cómo la persona lo vivió, etcétera, ¿no? y si lo vio desde un punto de vista, pues va, va a estar sesgado, ¿no? lo mismo que pasa con el periodismo, ¿no? desde el punto de vista en donde tú observes, ¿no? va a haber una supuesta verdad, y ahorita va muy de lleno, por ejemplo, con el conflicto de, de Ucrania, ¿no? o sea, la mayor parte de memes, la mayor parte de información que tenemos, pues obviamente va a ser proclive a la información de la OTAN, ¿no? este, desde cierto punto de vista, ¿no? no, eso no exime, pues obviamente de responsabilidad, lo que a lo mejor puede darse en la coyuntura de, de la relación rusa y con Ucrania, ¿no? pero podemos ver otro tipo de información en RT, por ejemplo, que nos van a dar la visión obviamente muy relativa, pues a lo mejor del, del sentido ruso, ¿no? no quiere decir que haya una, que alguien sea, este, inocente, ¿no? sino que, pues al final vemos dos, dos, este, dos puntos de vista distintos dentro de lo que es el, el lenguaje, ¿no? o sea, este, ahí obviamente obedece mucho a la condición empírica, la condición del contexto, y obviamente, pues este, eh, se da toda esta posibilidad discursiva, o de análisis, incluso hasta sociopolíticos, de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a proseguir con, con esta presentación, obviamente ustedes ya, ya me han dado un norte, si, si han leído, y que, bueno, a los que obviamente se integraron, este, en esta semana, a la asignatura que hicieron su cambio, repentino, etcétera, ¿no? Pues obviamente van a tener, obviamente, la prórroga para poder entregar los, los trabajos, ¿no? Este, que, este, que les faltan, bueno, el, el trabajo que se entrega hoy, pues bueno, tendrán ahí un poquito más de tiempo para poder entregarlo, pero que se regularicen, ¿no? Es, es importante todas las, las sesiones, trato de hacer una pausa para ver, bueno, si leyeron, etcétera, porque bueno, ya, incluso ya las presentaciones ya están, incluso ya dadas, ¿no? Por ejemplo, ahí en la, en el canal de, de YouTube, en ese sentido, pues bueno, ya, ya, este, se vislumbraría, ¿no? Me preguntan, pero este, ¿se nos quitará un porcentaje de la calificación? No, no, o sea, realmente, este, ahorita cuando son de ingreso, este, así repentino, no hay problema, ¿no? Este, nada más, este, tendrán estos 15 días para hacer la tarea que se entrega el día de hoy, pero ya tendrán también que entregar la, la tarea que dentro de 15 días ya se, también se tiene que entregar, ahí, este, ya me daría cuenta obviamente con la, la participación, creo que en los foros, este, pues bueno, ahí son ajustes que luego tengo que, que hacer con cada uno de ustedes, pero, este, es ahorita lo que estoy checando, ¿no? Para vincular, como tengo el cotejo con la lista A y la lista B, ¿no? Entonces puedo ver entre los que se dieron de baja, los que se dieron de alta, Entonces, este, al menos ya me doy cuenta de los que, pues bueno, están desde, desde un principio, pues bueno, con ellos no tengo que modificar nada, pero pues bueno, este, la cuestión es que vayan entregando todo, ¿no? Este, hasta donde se les permite en la plataforma y en los tiempos, ¿no? Muy bien, bueno, fuera de este paréntesis, vamos a proseguir entonces ahorita con la, pues obviamente estamos viendo, vamos a ver estas seis hipótesis, ¿no? Este, que, que, que vamos a vincular, ah, bueno, Daniel, adelante. Profesor, buenos días, yo también me acabo de incorporar, estoy revisando la plataforma y me parece que ya no se puede, este, ya no se puede añadir envío de la primera, esa se la podemos enviar por correo o? No, 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 este, ahorita yo hago los cambios, este, si, si, porque tengo que hacer el cambio manual uno por uno, ¿no? Entonces, este, por si todavía no te ha aparecido, pues es obviamente porque estoy ahorita todavía ubicando qué, qué personas están dando de alta, ¿no? Entonces, este, para la, esta entrega, ¿no? De la parte de George Yul, pues obviamente yo ahorita haré los, los ajustes respectivos, ¿no? Todo se entrega, eso sí, todos se entregan plataforma, ¿no? Este, salvo que la plataforma estuviera fuera de línea dos semanas, ¿no? Pues obviamente, pues ya les daría la alternativa a entregar este por correo, ¿no? Eh, digo, eh, la situación de la plataforma es porque me da el acuse, este, y al final yo todo lo exporto en Excel, y es más fácil para calificar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya desde hace más de cinco años, pues yo trabajaba con plataforma, si fuera sistema sabatino, eh, trabajaba en lo que eran las aulas educatic, y este, y ahí pues obviamente se recibía todo, pero en correo, pues a veces yo me hago bolas porque realmente tengo, como este, pues obviamente estar cotejando correo por correo, luego es, es un poquito complicado, etcétera, y luego para dar la retroalimentación, pues mejor ahí todo en la plataforma, ahora que ya tenemos la plataforma por parte de la facultad, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, proseguimos con la, la presentación, vamos a, ok, ok, eh, proseguimos, ¿no? Con esta parte de George Yul, como bien lo dijeron, pues vamos a ver estas hipótesis muy rápidos, ¿no? La hipótesis del origen divino, este, uy, perdón, bueno, no tan rápido, este, ok, este, perdón, es que no es tan, es muy sensible el touch, entonces, este, bueno, vamos viendo aquí las, las, las hipótesis, ¿no? Lo que sería la segunda hipótesis, lo que son los sonidos naturales, ¿no? Esto se presta un poco a toda esta idea de las onomatopeyas, Toda esta imitación de los sonidos, ¿no? Que, que se escuchaba, ¿no? Este, eh, obviamente, pues esto que señalaron, ¿no? Lo que es la, la adaptación física, ¿no? Hay los datos ahí históricos, ¿no? De la parte de los neandertales, hace 60, 60 mil años, ¿no? O que, bueno, de alguna manera, este, los estudios ahí, este, de antropología física, eh, sobre todo, este, en la parte de la, de los esqueletos, ¿no? Que, bueno, por ahí hay teorías, ¿no? Por ejemplo, hay un texto clásico, ¿no? Este, de, este, Engels, ¿no? De cómo, del, del mono al hombre, ¿no? Entonces, ahí habla un poco de toda esta explicación darwiniana, ¿no? Del pulgar, etcétera, que obviamente nuestra adaptación, ¿no? De acuerdo a las necesidades fue implicando, pues, por ejemplo, desarrollos neurológicos muy específicos, El área de broca, etcétera, este, toda esta parte, por ejemplo, del dedo, pues, permitió, este, tener otro tipo de dimensión cognitiva, incluso, ¿no? A diferencia de otros animales, ¿no? Este, por ejemplo, ahí es donde, por ejemplo, puedes ver mucho la diferencia, por ejemplo, entre un gato y un mapache, ¿no? O sea, un mapache como que, este, físicamente, ¿no? O sea, a veces, son parecidos, obviamente no tienen la misma clasificación, bueno, son mamíferos, ¿no? Pero, por ejemplo, el mapache tiene, si mal no recuerdo, que como tiene un pulgarcito, creo, ¿no? Y luego, se roban las cosas y pueden abrir cosas, etcétera, los gatos no, ¿no? Entonces, este, como que los desarrollos cognitivos, ¿no? En cada especie, tienen ciertas habilidades, ¿no? Ahí, por ejemplo, los monos, ahorita, hace rato, esto que comentaban, en la cuestión de, por ejemplo, de los, de cómo queremos, a veces, instruir a ciertos animales, ¿no? Este, con el lenguaje humano, ¿no? Pues, obviamente, van a tener limitantes, ¿no? Obviamente, con los chimpancés, o con los monos, ¿no? Por ahí, obviamente, hace poco falleció una gorila, que hablaba con lenguaje de señas, ¿no? Y que, este, trataba un poco de explicar, desde su punto de vista, cómo funcionaban las cosas, pero no podemos tener, a ciencia cierta, toda esta explicación, porque, como fue instruida con un lenguaje humano, pues, al final, pues, pues, tiene una perspectiva, ¿no? Del corporeo, etcétera, eso sí, pero, al final, como que la instruimos como cierta parte de la cosmovisión humana, ¿no? Entonces, hasta que a lo mejor un otro animal no tratara de hacer contacto, ¿no? A lo mejor con nosotros, pues, ahí son las dudas precisamente sobre el lenguaje, pero lo que sí podemos especificar, es que estas partes especializadas, ¿no? En cada especie, pues, sí, sí determinan, este, el grado evolutivo que puede tener cada, cada especie, ¿no? Obviamente aquí está toda esta cuestión de la, de la cuestión de los, de la pronunciación de los, de los sonidos, ¿no? Cuando son palabras, este, dentales, ¿no? Este, la F, la Z, la D, ¿no? La vial es la P, la B, ¿no? Y que, bueno, ahí, pues, bueno, fue como la especificación de cómo la boca se fue especializando, ¿no? Para producir sonidos, que eso, eso tiene que ver mucho con la fonética, ¿no? Cuando puedes entender, si tú escuchas a lo lejos, ¿no? Me da una torta de jabón, ¿no? Ah, bueno, este, escuché mal, ¿no? Dijo jabón, ¿no? No jamón, ¿no? Pero a lo mejor por contexto entiendes el significado, o sea, es más, nadie puede hacer una torta de jabón, ¿no? Este, este, de, pero sí, sí, si lo entiendes en contexto, bueno, se equivocó, lo pronunció, o cuando un extranjero pronuncia mal, nosotros como que entendemos, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, pues, bueno, fonéticamente sabemos que idealmente tenemos que pronunciar bien las cosas, ¿no? Hay veces que hay palabras que sí se parecen mucho, pero sí pueden tener significados totalmente opuestos, ¿no? Y en esa cuestión fonética, pues, nosotros, eh, pudimos especializar muy bien a lo mejor la cuestión de los, este, de la, de la cuestión de la boca, ¿no? La parte del cerebro, que es una dimensión muy, muy interesante sobre esta parte, como ahorita ya mencioné esta parte del área de broca, la, la parte, algunas zonas especializadas en el cerebro, que más o menos están determinadas, por ejemplo, las áreas del lenguaje. Eh, ahí, por ejemplo, pues, existe obviamente la carrera de comunicación humana, que cuando hay un niño que tiene, por ejemplo, problemas para pronunciar, etcétera, primero tienen que identificar que no haya una falla cerebral, ya después, cuando dicen que, bueno, no hay falla cerebral, simplemente tienen que ejercitar cierto tipo de vocales, ejercicios, etcétera, para poder comunicarse, Ahí toda la labor de los foniatras es, es imprescindible, sobre todo para poner en, en este ejercicio con, con los, con los, este, con los infantes que están aprendiendo, ¿no? Este, perdón, es que, no sé por qué, está muy sensible ahorita, el, este, el monitor, entonces, bueno, aquí, este, y bueno, tenemos por ejemplo, aquí, bueno, la parte del inatismo, que esta, sexta hipótesis, bueno, pues es, finalmente es como una, un sincretismo, ¿no? Al final de, decir, estamos, somos inatos para pronunciar un lenguaje, de hecho, aquí viene, las, una postura fundamental que, que mantuvo Chomsky en la gramática, sobre todo poniéndose a toda esta teoría de Skinner, ¿no? Donde, se planteaba que el lenguaje se da, pues, parecido a esta, esta cuestión como de las onomatopeyas, ¿no? Este, que nosotros, eh, hablamos porque lo repetimos de los mayores, ¿no? Como una cuestión de estímulo-respuesta, ¿no? Sin embargo, esta, esta postura del inatismo que viene desde Saussure, ¿no? Donde tenemos la voluntad humana para comunicarnos, y bueno, ya especificaría posteriormente, por ejemplo, Floriano Amchomsky en algún escrito por ahí que, eh, o, si mal no recuerdo, este, o no me equivoco, ¿no? Decía, pues, si un extraterrestre viniera, ¿no? Y, escuchar hablar a los humanos, ¿no? Este, pues, simplemente se daría cuenta que hablan muy similar, así como nosotros identificamos que, por ejemplo, un perro ladra, un gato maúy, etcétera, pues, como que los seres humanos tienen como sonidos muy específicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que quiere decirnos es que hay una voluntad muy natural, ¿no? En esta especie de decir, pues, es inato, ¿no? O sea, aunque no tuviéramos una experiencia de un adulto, nosotros generaríamos un lenguaje para comunicarnos, ¿no? Y ahí vienen mucho las caricaturas, ¿no? Este, sobre todo de un cavernícola que, hace sonidos, este, se trata de comunicar con mojidos, etcétera, pero todos esos mojidos, mojidos, lo que haga, ¿no? Tienen un valor de significado con algo a lo que se refiere, ¿no? Entonces, ahí, este, muy de lleno vendría toda esta cuestión, este, hipotética, ¿no? También, bueno, aquí tendremos, este, en general, toda una reflexión que tiene que ver precisamente, cómo se vincula el lenguaje con la comunicación, Al final, todo esto que estamos viendo es darle un sentido a que nuestra comunicación, pues, tiene un eje de lenguaje, ¿no? Un eje categórico donde se plantea esta condición de lenguaje, y que, de, por la experiencia, Podemos decir que hay un sistema, ¿no? Que agrupa todos estos signos, ¿no? Y que, es lo que nos permite, por ejemplo, determinar, ¿no? Que con ciertos fonemas determinados, ¿no? En la pronunciación nosotros podemos articular varias palabras, ¿no? Hablar de cosas, este, de sentimientos, etcétera, y no solamente cosas que, que a lo mejor estamos señalando en el momento, ¿no? Ahorita, precisamente lo que vamos a ver, que es las propiedades del lenguaje, ¿no? De la lengua, lenguaje verbal, ¿no? Por así decirlo, que, este, que son estos seis elementos, ¿no? Que plantea, este, George Yule, y que están precisamente dimensionados, ¿no? Por, este, una condición, muy específica, ¿no? De lo que entendemos, por el, el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la condición de desplazamiento, ¿no? Pues, por ejemplo, una, una expresión humana puede referirse a un tiempo, es, y espacio ajeno al entorno inmediato, por ejemplo, podemos escuchar un cuento, ¿no? Y no es algo real que estamos viendo en el momento, ¿no? Pero el lenguaje nos lo permite hacer, ¿no? Podemos hablar del pasado, incluso podemos hablar del futuro, podemos decir, en una hora, a lo mejor se acabará la clase, algunos van a, este, comenzar a ir a comer, o se van a desplazar, van a estar en otro lado, etcétera. Eso es lo que nos permite el lenguaje, ¿no? Es una, una característica, ¿no? Aquí menciona unas cuantas, ¿no? Aunque hay otros autores que llegan a mencionar hasta como 16, pero, con estas seis son las más recurrentes, sobre todo en varios autores, ¿no? El concepto de arbitrariedad, pues significa que, por ejemplo, como lo dije al inicio de la sesión, la palabra, por ejemplo, perro, ¿no? Es, es una convención donde, por ejemplo, en el, en el español, así se ha, se ha planteado, se ha planteado, ¿no? En la, por ejemplo, en la cuestión, por ejemplo, del inglés, por ejemplo, está Doge, ¿no? O en el francés está Shein, ¿no? Y así cada lengua tiene una arbitrariedad. Es una condición que, pues, en algún momento Aristóteles la, la identificó, a diferencia de su, este, su maestro Platón, que señalaba que el lenguaje, pues, era una condición, que solamente reflejaba las ideas por sí mismas, ¿no? Y que esto, pues, este, se descartó precisamente por una, su visión idealista, pero Aristóteles planteaba que, este, en ese sentido, pues, una palabra es convencional, no, no tiene un origen como tal, como si fuera divino, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, que las palabras son así porque son, ¿no? Porque se parecen al objeto, ¿no? Pues, obviamente son convenciones, ¿no? Es un concepto de arbitrariedad, ¿no? Otra característica es la productividad, es que a partir de cierto número de caracteres fijos, ¿no? O fonemas, ¿no? Podemos construir nuevas palabras, de diferencia de los animales, ¿no? O sea, nosotros tenemos cierto número de fonemas y podemos construir, ¿no? Aquí, pues, me dirán, bueno, por ejemplo, pero ¿qué pasa con el japonés o qué pasa con los idiomas que, que, por ejemplo, este, usan ideogramas, ¿no? Para comunicarse de manera escrita. Bueno, ok, es cierto, pero a nivel verbal, ¿no? Los mismos son, la construcción de esos sonidos, ¿no? Este, son, son alteración de otras, de otras maneras, ¿no? O sea, de otras articulaciones base, ¿no? O sea, a partir de ciertos fonemas, nosotros podemos articular otras palabras, ¿no? O sea, la mayor parte de seres humanos o todos los seres humanos compartimos la misma posibilidad de ejercer sonidos a menos que tengas un problema en la laringe o en la boca, ¿no? O que tengas un problema en la lengua, ¿no? Que a lo mejor no puedas pronunciar nativamente algo, ¿no? Una persona sin lengua a lo mejor, pues, obviamente no va a poder pronunciar, este, los mismos valores comunicativos, este, fonéticamente, ¿no? Que una persona que sí tiene la lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, la, la condición ahí, este, básica, ¿no? Es que todos los seres humanos, con cierto número específico de caracteres, con cierto número de fonemas, podemos producir X número de palabras, ¿no? Transmisión cultural, ¿no? Los seres humanos aprenden las palabras de generación en generación. Obviamente, pues, este, eso es parte como que de la herencia, ¿no? Sin meternos precisamente a una condición como la que señalaba Skinner, ¿no? Que como pericos repetimos todos, ¿no? Pero sí tenemos el valor para entender las cosas, ¿no? El entendimiento, a lo mejor, no es lo mismo, a lo mejor, la manera en que expresaban ciertas cosas los abuelos o nuestros padres, ¿no? Etcétera, a como nosotros las entendemos. Pero sí son, en cierta manera, es un valor paulatino, es un valor de transformación cultural que se va adaptando a ciertas condiciones. Ahorita, pues, está de moda, ¿no? Hablar del lenguaje inclusive, ¿no? Pero, de alguna manera, este, se siguen respetando todavía ciertas condiciones gramaticales anteriores, ¿no? Carácter discreto, pues, obviamente, pues, sonidos parecidos con resultados semánticos distintos. Por ejemplo, este, un perro y un berro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, cambiar la P y la B, ¿no? Pues, se parecen, ¿no? Pero tienen valores distintos en el significado, ¿no? Podemos pronunciar palabras muy similares, pero tienen valores, este, diferentes, ¿no? O incluso también ahí, también las palabras homófonas, ¿no? En carácter de cotexto, ¿no? Pues, obviamente, pueden diferenciarme, ¿no? La dualidad, pues, es mejor conocida como la doble articulación del signo. Todo este valor muy clásico cuando se establece que la... Por ejemplo, una palabra, este, articulada, ¿no? Este, ponemos perro, ¿no? Y, obviamente, o, bueno, podemos decir, ¿no? El perro come croquetas, ¿no? Podemos separar los valores, el perro come croquetas, ¿no? Entonces, este, cada valor, pues, tiene una palabra, ¿no? Pero cada una de esas palabras, ¿no? Lo que ya después vamos a ver como, en términos de socios, lo que son los sintagmas, ¿no? Este, y los paradigmas, ¿no? O sea, el sintagma es como la construcción verbal en un enunciado y los paradigmas son como los valores opcionales, ¿no? Cuando, por ejemplo, anunciamos los sustantivos, ¿no? Perro, gato, ratón, etcétera. Es un valor de animales, ¿no? Podemos agrupar verbos, etcétera, ¿no? Pero, ya después que clasificamos cada palabra por separado, ¿no? El perro come croquetas, o sea, podemos separar en valores mínimos, ¿no? O sea, hay valores, el perro, ¿no? Como en sílabas, ¿no? Y podemos separarlo por valores únicos, ¿no? Que sería, por ejemplo, la E, R, O, ¿no? Entonces, ahí tenemos cada uno de esos valores que a lo mejor ya no significa nada, ¿no? Entonces, esta relación de la doble articulación es que con simples elementos podemos construir valores complejos que ya tengan significado, ¿no? Pues, bueno, obviamente esto está entre la página 31 y la 37, ¿no? Del texto de George Yule. Y, pues, bueno, aquí hay algunas reflexiones que, bueno, precisamente aquí viene toda esta dimensión con el Pratón y Crátilo, que es un texto fundamental o de inicio, sobre todo para iniciarse a las lecturas precisamente al lenguaje, ¿no? Esto, obviamente, este texto solamente está sugerido ahí en la bibliografía complementaria, ¿no? Pero está este diálogo donde Hermógenes habla precisamente de la postura de la condición convencional del lenguaje, ¿no? Y el Crátilo nos habla precisamente de la dimensión de que el lenguaje es natural, ¿no? Porque, pues, bueno, así se deberían llamar las cosas, ¿no? En esencia, lo que plantea esta visión idealista, pues, es contra una visión, en cierto punto naturalista o convencionalista, es plantearnos, ¿no? Que dentro de una palabra solamente se encierra un significado constreñido a esa palabra, ¿no? Que es un poco lo que quería decir el Crátilo, ¿no? Pero Hermógenes se da cuenta que dice, no, bueno, es que esa es una convención humana, ¿no? Que lo planteamos ahí, ¿no? Y entonces, este, obviamente, desde el valor socrático, ¿no? Que nos plantea el personaje de Sócrates, ¿no? El idealismo genera lo que es la, bueno, o señala, ¿no? Que la verdad sea por las palabras, que no sea por las palabras, ¿no? Sino por las ideas que encierran cada palabra, ¿no? O sea, si uno comprende el sentido platónico, entiende por qué están diciendo esta cosa. No porque sean anticonvencionalistas, ¿no? Sino porque, obviamente, el valor platónico y socrático es darle sentido a que nosotros somos simplemente copias o representaciones de ideas que están en un orden superior, ¿no? O sea, como, por así decirlo, pues es precisamente la teoría como de la Matrix, ¿no? O sea, que nosotros vivimos en una simulación y que al final cada uno de nosotros, pues, guarda algo que lo podríamos llamar el alma, ¿no? O un espíritu, ¿no? O un espíritu, ¿no? Etcétera. Y que esta existencia es, este, pasajera, ¿no? Este, que esto después para el cristianismo vendrá muy bien, ¿no? Pero desde una postura aristotélica, ¿no? Este, pues obviamente va a decir, no, pues es que realmente el valor es que esta cultura determinó que esta palabra tiene un valor convencional, un carácter arbitrario, ¿no? Y, pues, bueno, aunque no se mete mucho con esta cuestión del idealismo, ¿no? Este, una crítica así, este, directa, ¿no? Pero sí comienza a plantear estos ejes de la lógica y el razonamiento, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. Y, bueno, pues, finalmente es Aristóteles, ¿no? Bueno, esto que ya les mencionaba, bueno, me adelanté a la, a la, a la, a la diapositiva. Pero, pues, es, es la, la visión que actualmente nosotros tenemos para entender el lenguaje, ¿no? Y que de algún modo, pues, bueno, la escritoria y el lenguaje se vinculan, diría Roland Barthes, que es una de las máximas revoluciones del lenguaje. Que la escritura, pues, ha sido, pues, una manera, ¿no? De determinar, este, la posibilidad de reflexionar o tener las reglas, ¿no? Específicas, incluso gramaticales, etcétera, ¿no? No es gratuito que, que las primeras formas de escritura a veces se hayan dado como aterrizaje de reglas, de normas, de derechos, ¿no? Eh, el código de Hammurabi, por ejemplo, pues, eran reglas, ¿no? Entonces, era como tratar de especificar, ¿no? Este, ahí existen las cosas, ¿no? O este, o este mito, ¿no? De las tablas, ¿no? De, de Moisés, ¿no? Por ejemplo, eh, pues, son, son las reglas de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, es tratar de dar reglas, ¿no? Porque es una manera como convencional, ¿no? Este, en donde se establecen la escritura, ¿no? Las reglas del hombre, realmente, ¿no? Y, bueno, a lo largo de la historia van a ver estas palabras que he mencionado a lo largo de la presentación, que son gramática, lógica y retórica, ¿no? Son estas disciplinas que desde antaño, pues, estudiaban el lenguaje y que van a tener una profundidad, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Que van a ser fundamentales, sobre todo para entender, eh, también la semiótica contemporánea, pero que de alguna manera, pues, son la, la gramática, pues, se entiende, obviamente, la, la manera en que, eh, idóneamente se tiene que, eh, escribir una palabra, por ejemplo, ¿no? La lógica, que es la, la manera en que, eh, de acuerdo al, al modo en que, eh, conectes las palabras, pues, pues, va a tener un significado idóneo, ¿no? Y la retórica, que es la manera, a veces, en donde, eh, figurativamente, o en la manera que expresemos algo, nos va a convencer, ¿no? Este, obviamente, pues, aquí se van a establecer como una disyuntiva entre la lógica y la, y la, y la retórica, porque, pues, bueno, Aristóteles va a, a señalar, bueno, esta disyuntiva, precisamente, en que la lógica, pues, bueno, tiene que ver, precisamente, con la dialética, ¿no? En, en armonizar, ¿no? El conocimiento, ¿no? Entre dos personas, diría Platón o Sócrates, ¿no? Hay una buena dialéctica, en donde dos personas llegan a un entendimiento común y sacan una conclusión. Y la retórica, bueno, ahí en el texto de Gorgias, ¿no? Bueno, mencionaba, precisamente, que Gorgias, pues, era como el creador del género epidíctico, de exhibición, de hablar por hablar, como alguien que, eh, habla muy bonito, embeleza las palabras, ¿no? Este, un poeta, ¿no? En vez de decir, este, algo muy simple, ¿no? Este, eh, un poeta, un poeta te puede decir, ¿no? Este, eh, me encantan tus perlas nacaradas, ¿no? Y dice, ah, bueno, en vez de decir, me encantan tus dientes con sarro, ¿no? Entonces, pues, lo dice figurativamente, ¿no? Pero lo dice de otra manera, que tú, ay, crees que es un piropo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, este, la retórica a veces se engaña, ¿no? Etcétera, convence, ¿no? Somete a la otra persona. Y, bueno, y la lógica, pues, bueno, es pensar realmente qué me está diciendo, ¿no? Entonces, ahí Aristóteles va a hacer luego una mezcla, ¿no? Precisamente muy interesante entre lógica y retórica, ¿no? Pero, este, más o menos, es así como luego se van a concatenar precisamente estas, estas tres líneas, ¿no? De, de posibilidad de estudio del lenguaje, ¿no? Otras reflexiones que nos van a dejar, por ejemplo, toda esta parte de lecturas es que, eh, cómo se conecta la forma en que nos comunicamos, ¿no? O sea, nuestro lenguaje, ¿no? Con lo que tenemos en la mente, ¿no? Con lo que tenemos en el pensamiento, ¿no? Y ahí hay todas las teorías cognitivas que a lo mejor, pues, no nos va a dar tiempo de, bueno, el plan de estudios no, no, no especifica que lo veamos, ¿no? En este plan de estudios, pero sí en los anteriores, ¿no? Que dimensionar toda esta parte cognitiva, ¿no? Del pensamiento y el lenguaje, ¿no? Copkin, este, estoy pensando en, 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 en Vygotsky, por ejemplo, en Piaget, ¿no? Este, todas estas teorías de cómo se enarbola precisamente qué es primero, el lenguaje o el pensamiento, ¿no? Existe lo que significamos, ¿no? En la mente o, este, o la palabra primero, ¿no? Entonces, Vygotsky dirá, pues, se dan en el mismo tiempo, se, se establece la manera en que tú vinculas una palabra con un significado, pues, podemos armonizar un lenguaje, ¿no? Y ahí viene toda esta reflexión, o sea, si alguno de nosotros puede pensar en una palabra, ¿no? O digo, puede pensar, este, sin palabras, ¿no? O sea, inténtenlo por un minuto y, pues, les va a generar una ansiedad porque va a llegar una palabra, ¿no? Así como en algún momento la película de, de los cazafantasmas, la película clásica, este, eh, el personaje, ¿no? De este demonio de Gosser, ¿no? Dice a uno de los cazafantasmas, ¿no? Este, o les dice a todos, ¿no? En lo primero que piensen es cómo va a llegar el destructor, ¿no? Entonces, los, estos personajes traten de no pensar en nada, ¿no? Y entonces, este, uno de los personajes, creo que, este, Stantz, ¿no? Dice, eh, pensé en un hombre de mal vavisco, ¿no? Porque un hombre de mal vavisco no nos iba a hacer daño, ¿no? Pero por más que ustedes traten de pensar en la nada, ¿no? Va a ser imposible, ¿no? O sea, nosotros estamos ya culturiciados, estamos, eh, lingüificados, por así decirlo, va a ser imposible, ¿no? Este, tratar de no dimensionar una condición de lenguaje, ¿no? O sea, este, si intentan hacerlo, pues obviamente a lo mejor van a, incluso, a lo mejor van, van a, a lo mejor hacer clic precisamente con su lenguaje primigenio de monos, ¿no? O su, más bien, más que lenguaje, sería una paradoja, con, con el instinto, este, de no pensar, ¿no? Es como su, como a veces, este, los animales se suben a un árbol, etcétera, ¿no? Este, y pues bueno, obviamente hay obras clásicas, ¿no? Como hay una obra francesa, ¿no? De un niño de, de, ay, ¿cómo se llama? El niño de Overnay, esto, o de, este, siempre han, ha habido historias que llaman, ¿no? La atención tipo Tarzan, ¿no? De cómo sería una persona si no tuviera lenguaje, ¿no? Y si esta persona podría pensar, ¿no? Entonces en ese sentido, pues son, son reflexiones interesantes, ¿no? Aquí un referente ya contemporáneo, bueno, este, más que contemporáneo, pues es moderno, ¿no? Se plantearía, pues toda esta parte de lo que es, este, el estructuralismo, ¿no? Con Ferdinand de Saussure, que obviamente comienza a establecer las reglas más o menos teóricas, ¿no? Para acercarnos precisamente al estudio del lenguaje, porque anteriormente el lenguaje, pues estudiaba más que nada a nivel escrito, ¿no? A nivel filológico, a nivel comparativo de lenguas, pero no se hacía reflexión sobre la palabra hablada, de cómo nos comunicamos en el tiempo y espacio actual, ¿no? Es una condición interesante, ¿no? Donde, pues de alguna manera, este, se va vinculando en un área específica social o de la psicología social. Y bueno, también se puede dimensionar lenguaje hacia otras áreas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la informática, la zoosemiótica, las cuestiones obviamente cognitivas, ¿no? Y que, pues bueno, ahí obviamente, pues, ha envejecido mal, ¿no? Esta parte de la carrera de comunicación, porque en vez de sumarle áreas de ciencia, ¿no? De áreas cognitivas, ¿no? Como que muchos empecinan, ¿no? En sumarle, pues, las áreas de costumbre de la facultad, pues las áreas que no es que no sean importantes, sino que creo que las baterías de materia, pues, siguen siendo las mismas referentes, teorías sociológicas, teorías en dado económicas, ¿no? Pero, pues, siguen haciendo falta todas estas teorías cognitivas, teorías biológicas, ¿no? Etcétera. Entonces, precisamente para entender de a lo mejor una manera mejor científica, ¿no? Precisamente cuál es la relación entre cerebro y lenguaje, ¿no? O sea, uno a veces se tiene que ir a un posgrado en otras áreas, ¿no? Para entender estas condiciones biológicas, ya sea en antropología física o en este, en psicología, ¿no? Por ejemplo, y bueno, ahorita ya está la carrera, ¿no? De ciencias cognitivas, en donde, pues, ahí no solamente nos estarán ya superando, sobre todo en estas áreas de estudio de lenguaje, ¿no? Desafortunadamente, pero, pues, sí, son condiciones que, pues, bueno, este, hay que vislumbrar. De hecho, por ahí en ingeniería hay un grupo, pues, de académicos, de estudiantes, ¿no? Que tienen esta área de ingeniería lingüística, por ejemplo, en donde conectan muy bien la parte informática con toda la parte precisamente de conocimiento y que, que es, paradójicamente, ¿no? Cuando hacíamos la gran distinción en la primaria, ¿no? Como que español y matemáticas, ¿no? Este, y dices, bueno, ¿qué te gusta más el español? Las matemáticas, ¿no? Y dices, cuando en realidad, este, esta área de ingeniería lingüística parece que hace un match, ¿no? Entre la parte matemática y la parte lingüística, ¿no? Porque son parte como que de, de estructuras que se unen y dan resultados, ¿no? Entonces, son partes que, que no necesariamente tienen que ser sociales, ¿no? Sino que son áreas experimentales, sobre todo como de partes de, de un discurso, en donde lo único que refleja es cómo está operando, este, el cerebro. De hecho, gran parte de los ejercicios a veces de neurología, que a veces cuando uno, uno se golpea la cabeza o tiene un problema, este, este, supuesto neurónico, problema neurológico, gran parte de las formas para identificar, ¿no? La sintomatología es hacer precisamente conexiones con lenguaje, con qué estás viendo, etcétera. Todas esas condiciones, pues, van a quedar desapercibidas, obviamente, en la parte de la carrera, pero, pues, bueno, son invitaciones precisamente a esta parte incompleta, precisamente de la comunicación, donde, pues, solamente con la especialidad de cada uno, pues, puede ir vinculando todas estas áreas, ¿no? Y, bueno, pues, bueno, como parte de nuestras conclusiones de esta primera sesión, ¿no? O, bueno, sobre todo del texto, porque, bueno, pues, es hablar precisamente que el lenguaje y su relación con la palabra lengua hacen verlo como metáforo o como equivalencia para analizar otros fenómenos de comunicación, o sea, hay una condición de metáfora en el sentido de entender que hay otros lenguajes, decía, por ejemplo, Carl von Frisch, ¿no? Este lenguaje de las abejas, pues, hay una serie de ritual, ¿no? En las abejas, donde más o menos transmiten información, pero se puede determinar a imagen y semejanza de que nosotros tenemos un lenguaje que hay, que hay una especie de equivalencia por ahí, ¿no? El lenguaje puede verse desde varios orígenes, ¿no? Su estudio analítico puede variar, pero el objeto de estudio ha sido constantemente estudiado a lo largo de la historia occidental. Y, pues, bueno, este, obviamente, pues, aquí hay unas recomendaciones, ¿no? De textos, ¿no? Este, Roland Barthes, el grado cero de la escritura, ahí es donde dice que el lenguaje es la, una de las máximas revoluciones, ¿no? Del, del lenguaje, ¿no? Eh, las, en las obras completas, pues, bueno, ahí, este, está el cratilo, ¿no? Este, de Platón, que es una lectura ahí recomendada, de Saussure, pues, bueno, por ahí en algún momento, pues, este, hablaremos más del curso de lingüística general, ¿no? Y de George Juleg, es el texto que, pues, ustedes amablemente revisaron, ¿no? Y que, de alguna manera, pues, bueno, este, nos ayuda a esta introducción, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan, bueno, algo, alguna reflexión, ¿no? Sobre todo de esta lectura, de esta sesión, ¿no? Esta sesión introductoria, porque en realidad, pues, estamos viendo los parámetros generales, con los cuales se comienzan a identificar conceptos, nociones, visiones, incluso teóricas y epistemológicas del lenguaje, que nos van a ayudar, sobre todo, más adelante, a ir integrando en cada uno de nosotros un vocabulario muy específico, ya sea en la comunicación o en las teorías de la significación y el lenguaje, para tratar de analizar fenómenos que tienen que ver con, ya sea con la comunicación o el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera dar alguna reflexión final, este, sobre este tema, la cuestión, pues, sobre todo es que, como siempre les digo, la clase la hacen ustedes, yo solamente soy un facilitador en este tipo de temas, ¿no? Me apoyo en la presentación PowerPoint, simplemente para una guía general de la lectura, pero como obviamente me agradó mucho en la, hace unas, hace una hora que les pregunté un poco todos estos temas de cómo les fue con la lectura, pues, bueno, puedo vislumbrar que, pues, bueno, no fue, no fue una lectura muy pesada, ¿no? Alguien que quiera comentar algo, este, o alguna duda, este, de la lectura, ¿no? Este, antes de cuestiones, siempre lo, siempre que lo pregunto, dudas teóricas, siempre tienen dudas técnicas sobre la materia, etcétera, pero, eh, ahorita algo, algo de la lectura, ¿no? Este, o algo que les haya. No, por ahora ninguna, profe. Gracias. Ok. Eh, yo sí, profe. Bueno, tengo una, no sé, como un análisis. Sí, ándale. En el fondo. Dime. Eh, pienso que para un análisis efectivo de comprender el lenguaje es entender que, bueno, pienso yo, que es entender, o separar, eh, el lenguaje, no, separar esta parte en donde, en donde para entenderlo, hay que, hay que ver, o, no sé, como puntualizar en los comportamientos y en las dinámicas que, que llevan a esa necesidad comunicativa de, de expresar, eh, entonces, no sé, eso pienso que, que es como parte del entendimiento, separar, separar esas, esas dos cosas, bueno, esas cosas. No sé si te me voy a entender. A ver, nada más para, ¿cuál serían esas dos cosas? No, porque como que, eh, me quedó un poco ahí la, la duda. Como, sí, para el entendimiento del lenguaje o como para un análisis eficaz de poder entenderlo, es que, que creo que cuando se trata del lenguaje le pertenece a un general y cuando es algo general es más preciso, eh, buscar, eh, los comportamientos y las dinámicas que hacen a la persona o a los colectivos, a estas, a, a todo esto que, que necesita comunicarse para, para poder entenderlo. Ok. Como algo, como una herramienta. Sí, o sea, trata de entender como una parte social y una parte individual, ¿no? No sé si es más bien por ahí. O sea, que, es interesante porque es una reflexión que por ahí tiene, por ejemplo, Ferdinand de Sucior, ¿no? ¿No? Que tiene que ver con lo que es el ideolecto y el sociolecto, ¿no? O sea, cada uno de nosotros articula de una manera particular las palabras, ¿no? Pero hay una parte que no es original, o sea, hay una parte que nosotros hemos aprendido de mamá, de papá, o sea, la parte, nuestra parte precisamente contextual, ¿no? Cuando encontramos al chavo que dice, no, es que yo hablo como quiero, no, no hablas como quieres porque has aprendido de una manera, ¿no? Entonces hay una parte precisamente de contexto y una parte que sí es cognitiva, de cómo absorbemos el lenguaje, ¿no? Y es una parte, precisamente, es dicotómica, ¿no? En ese sentido, y en ese sentido es muy acertado tu comentario, ¿no? En ese sentido, precisamente es una, y que son dos líneas, precisamente, ¿no? Este, la primera parte a veces se analiza más desde una parte cognitiva, cognitiva, psicológica, y la otra parte es sociológica, o de psicología social, ¿no? Este, y ya vamos teniendo, por ejemplo, estas, estas dos, dos líneas, ¿no? Este, viables, ¿no? Sí, para, para entenderlo más, mejor, para entender mejor el lenguaje, separar eso de, separar esas dos cosas. Muy bien. Como una, algo más psicológico, y algo psicológico, es que pienso que el lenguaje como le pertenece a un todo, entonces, para entenderlo, pues, creo que es fundamental saber eso, que, que es un general, y que para tratar de entender ese general, no hay que especificar, no se puede especificar, obviamente, en individuos, no, en todo eso que hace, todo, todas esas, esas formas o comportamientos que, que, que comunican algo, que comunican, pues, no sé, comunican las formas en las que se expresan, pues, todo, entonces, para entenderlo. Muy bien, sí, 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 de hecho es una muy, muy, muy interesante reflexión, precisamente, sobre vincular objetos de estudio con posturas de análisis, ¿no? Porque a veces un, una postura de análisis no te va a cubrir todo, ¿no? Y, y requerimos, obviamente, batería de conocimientos que, a veces, pues, la sociología no lo va a poder analizar todo, ¿no? Ni la psicología todo, etcétera, ¿no? A veces necesitamos, este, generar nuevas áreas, ¿no? De, de conocimiento, ¿no? Muy bien, Samuel. Sí, más hacia la psicología, pienso yo, como, para tratar de entender lo que hace que las personas hagan, o se comuniquen como se comunican. Sí, hay, muchas veces, lo que va a pasar es, este, también ya en la psicología, ¿no? Pues, este, las, las grandes perspectivas de psicología, ¿no? Si es una perspectiva cognitivista, conductual, este, freudiana, ¿no? Este, gestaltista, ¿no? Este, ahí ya depende también el objeto, ¿no? De, que estemos analizando, ¿no? Pero sí, sí, son, son áreas de, de oportunidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muy bien, muy bien, este, pues, este, bueno, bueno, tenemos, este, a Alfredo Caudillo, adelante. Ah, sí, profe, complementando también lo que hace un momento explicó, y lo, lo del, lo del, el comentario del compañero, yo creo que un ejemplo claro sería el aprender un idioma diferente, ¿no? El hecho de aprender palabras nuevas, como, pongamos este ejemplo práctico, ¿no? El inglés, ¿no? Y en específico el americano, pues, hay que aprender también a pensar y canalizar esas palabras y esos significados a, 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 a nuestro lenguaje, ¿no? Desde, desde, desde este punto de vista, y también aprender a pensar como habitante de allá, ¿no? Porque prácticamente los modismos que se aprenden o que se hablan, pues, son muy, muy de una región. Bueno, enfocando también lo que comentó el compañero y lo que estuvimos viendo en clase, de, bueno, durante esta explicación que dio usted, yo creo que también va por ahí como un ejemplo, un ejemplo práctico, el aprender un, un, un idioma nuevo, este, ejemplifica esta, esta parte de, de canalizar los significados de cada palabra y cómo aprender a hablarlo. Claro, claro, claro. Sí, 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 o sea, de hecho ahí, este, lo que, eh, vamos, eh, precisamente aquí vislumbrando, precisamente es cómo, cómo podemos ir aterrizando cada, cada objeto de, de, de estudio, ¿no? O sea, este, eh, son, obviamente, la idea de, de tener una de estas materias, ¿no? Precisamente es, este, ir conociendo, ¿no? Las posibilidades, ¿no? De, de, de lo que podamos ir, ir, este, llamando nuestro interés, ¿no? Este, en este sentido, ¿no? Eh, muy bien, muy bien, este, ¿alguien más? Por ahí, manos levantadas, este. Ok, bueno, estoy revisando el chat. Ok, bueno, eh, antes de que se me pase, bueno, los que hayan llegado tarde, no se les olvide haberse, eh, apuntado en la barra de chat, ¿no? Para anotar su asistencia. Y, este, y, pues, bueno, entonces, este, temas para la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a, eh, comenzar a ver el texto de, eh, Berger y Lockman, ¿no? En donde vamos a ir, digo, no es que se nos olviden estos temas, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es ir intercalando, precisamente, ya una dimensión, a lo mejor, un poco más densa, ¿no? Es un texto complicado, el texto de Berger y Lockman, y que, de alguna manera, pues, a lo mejor a muchos les cuesta trabajo, pero sí les recomiendo que lo vayan leyendo, vayan administrando su tiempo para que la siguiente sesión no lleguen así como que con, con tanto problema, ¿no? Para que, precisamente, pues, no, no, no les quede ahí de, de lleno toda esta, toda esta parte, ¿no? Eh, bueno, respecto de los mapas, bueno, ahorita estoy metiéndome en la, la plataforma, y, pues, bueno, este, por ejemplo, para el, ahorita la, la, el mapa conceptual de la lectora de George Jules, hasta donde yo tengo aquí especificado, hasta, aunque dice la fecha de entrega que es 26 de febrero, ¿no? Eh, se puede entregar, ¿no? Hasta el 12 de marzo, no, no, no había que, que cambiar nada, ¿no? Precisamente ya había vislumbrado la, la cuestión esta de los cambios, ¿no? Entonces, sobre los foros de participación, este, obviamente, en algún momento les dije la, la sesión pasada, ¿no? Sobre la disponibilidad, ¿no? El, el foro de la sesión 1, ¿no? Y de la, del foro de participación, este, 1, por ejemplo, ahí todavía sigue abierto, ¿no? Este, cualquiera ahí puede, hasta el 12 de marzo se puede, eh, uno ahí entrar, ¿no? Por ahí, cuando uno abre luego los foros, por ahí dice, este, la fecha de, de entrega para publicar a este foro era, por ejemplo, ahí decía, era sábado, 12 de febrero, ¿no? En los foros, ya, no sé si se los dije en la clase anterior, se los vuelvo a decir, eh, no le hagan caso, ¿no? Este, eh, obviamente, para eso, si no, pues obviamente, dense cuenta en la, hay un, un apartado que, a ver si, si ahorita puedo compartir, este, pantalla, ¿no? Para que, a ver si, si, para que lo puedan ver, este, y no haya, este, dudas. Bueno, ya se ve por acá, arribita, ¿no? Que dice por aquí, este, el foro aquí de participación, bla, 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 este, Dice, era para, por ejemplo, el sábado 12 de febrero, pero ustedes pueden, este, participar todavía, ¿no? De hecho, aquí en la, la configuración, ¿no? Este, digo, son cosas que yo siempre checo los ajustes, ¿no? Esto es algo que yo solamente puedo ver, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en mi, en la disponibilidad dice hasta el 12 de marzo, ¿no? Entonces, este, lo que me comentaba alguno de ustedes, creo que Daniel, o sea, este, las entregas todavía, las, estaban abiertas, ¿no? Entonces, no, 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 si tienes algún problema por el cual a lo mejor no pueda subir, este, el trabajo, este, me mandas un correo, ¿no? En, en específico, ahí, este, con captura de pantalla para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí el mapa conceptual, ¿no? De la lectura de George Yule, pues, por ejemplo, aquí, este, aunque dice fecha de entrega, ¿no? Este, el 26 de febrero, ¿no? Aquí todavía en la configuración, este, la fecha de corte, o sea, todavía se va a entregar, se va a poder entregar el 12 de marzo. ¿No? A veces puede ahí aparecer, por ejemplo, este, les, les va a parecer que está retrasada, pero no, este, yo califico igual, ¿no? No, este, no, no, no tengan ningún problema, ¿no? Entonces, por eso, este, son, son detalles, ¿no? Que, que luego hay que ir checando. Y, pues, bueno, aprovecho, ¿no? Para que no, sobre todo a los que se hayan integrado aquí al, al curso, pues, no, no tengan ningún problema y, este, y que no haya, sobre todo pretextos de que, bueno, no, no pudieron subir la, la actividad, ¿no? Entonces, eso sí, ya para la siguiente sesión, pues, obviamente se les va a, a lo mejor, juntar las dos actividades, este, traten de, pues, ponerse al corriente, ¿no? Esas son las cosas que luego, siempre son los riesgos de cambiarse de grupo, etcétera, pero, pues, bueno, el tiempo, al menos para entregar las actividades, lo tiene, ¿no? Este, y, bueno, pues, bueno, si no hay ningún otro comentario, gracias, este, les agradezco, como siempre, pues, bueno, su, su participación. Y, pues, bueno, nos estamos viendo, eh, nada más quiero aclarar por ahí un comentario que también me habían hecho por ahí en correo electrónico. Como ustedes bien saben, pues, bueno, se está planteando lo del regreso paulatino a las aulas, ¿no? En, en la facultad. Yo, al inicio del curso, obviamente, puse que mi curso sería en línea, ¿no? Lo voy a mantener así hasta, hasta, a menos que ya sea una indicación ya forzada por parte de la autoridad. Eh, en algún momento, pues, bueno, a lo mejor si se dan las cosas y tengo la infraestructura para transmitir en vivo desde la facultad, lo haría, ¿no? Eso no tendría ningún problema. Pero, este, ya sería opcional, les avisaría, bueno, también está la opción de que vayan ahí presencialmente, pero, pues, realmente hasta el momento, pues, seguiríamos en línea. Eh, hay algunos profesores que sí pusieron, este, curso mixto. Entonces, pues, bueno, eh, luego me preguntaban, bueno, si tengo la materia de las, de las siete y las nueve, ¿no? Este, presencial que voy a hacer en su clase. Entonces, pues, bueno, si, si hay un problema, ¿no? De que, pues, bueno, están en la facultad y a lo mejor prácticamente no se pueden conectar, etcétera, ¿no? Este, pues, lo que puede hacer es que, bueno, todas las sesiones, pues, están siendo videograbadas. Y, pues, bueno, pueden revisar el material en la plataforma, ¿no? En la plataforma, tanto en la plataforma del aula virtual, pues, bueno, va a estar. Así como, eh, también, pues, ustedes pueden, eh, suscribirse a mi canal de, de YouTube. Entonces, eh, ahorita les pongo en pantalla, ¿no? Lo que es en mi canal. Eh, ahí pueden revisar, ¿no? Con calma, obviamente, los, los materiales, ¿no? Obviamente, ahí subo todas las clases, ¿no? No solamente estas, ¿no? Sino, este, eh, pueden revisar ahí, este, los videos, ¿no? Que ya se han subido, ¿no? La, la primera sesión está ahí grabada, ¿no? Este, está por, por acá. Eh, hay de otras materias, de hecho, también pueden adelantar, pueden revisar, este, grabaciones a lo mejor de, de clases similares, por ejemplo, de lenguaje, cultura y poder, por ejemplo, de lo que se va a ver, eh, obviamente, de la de Berger y Lockman, por ahí la tendré también grabada del semestre pasado, pero, pues, bueno, la idea es que, pues, tengan también ahí como un norte, ¿no? De, por dónde, pero, pues, bueno, aunque las clases, pues, yo, obviamente, cada clase es diferente, ¿no? Cada, cada curso es diferente. Entonces, pueden suscribirse al canal o revisar con calma ahí en, en la parte del, del curso, ¿no? Pueden aquí ver aquí en video, video asesorías grabadas. Bueno, aquí todavía no, no he actualizado, este, los vínculos. Bien, ahorita en un ratito ya aparecerá, este, lo de la sesión uno y la, este, eh, lo de, lo de esta sesión, pues, a lo mejor ahorita ya, este, aparecerá, yo creo que en unas horas. Pero, pero, si no, pueden darse, pueden suscribirse al canal y ahí, pues, obviamente, este, con la campanita les va a avisar cuando se publique nuevo video, ¿no? Entonces, pues, bueno, son herramientas que, que, bueno, más o menos para los que se van integrando, pues, bueno, conozcan un poco más, ¿no? Eh, bueno, entonces, ya con esto ya no les quito más el tiempo, eh, nos estamos viendo, entonces, dentro de 15 días por este mismo canal, por, por Zoom. Y, este, y, pues, de todas maneras, este, eh, pueden revisar la grabación, ¿no? Si tienen algún problema de conexión, etcétera, hagan lo posible siempre por conectarse. A veces entiendo que es complicado, pero, pues, bueno, de todas maneras, pues, seguimos en contacto. Cualquier duda ahí por el correo electrónico, mi correo electrónico institucional, eh, veo que algunos, eh, este, me habían mandado correo al, a un correo personal de Yahoo, pero eso ya realmente no, no lo uso, solamente contesto por el institucional. Entonces, pues, este, cualquier duda, pues, por ahí nos, nos comunicamos, o por el inbox de la plataforma del aula, ¿no? Entonces, sin más, pues, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Y, este, y, pues, pónganse ahí, este, a leer, ¿no? De una vez, ¿no? Entonces. Muchas gracias. Perfecto, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.